¿Qué es la violencia en Baracoa? Los adultos que no les gustan trabajar. Los jóvenes ya de 18 o 20 años ya no les gustan trabajar, les gustan a ellos la vida fácil. Si te pones una cadena, te la llevan. Esa es parte de la economía, que nosotros, por lo menos nosotros los jóvenes, no podemos pinchar ni hacer nada y entonces estamos trabajando, como quien dice, por amor al arte y los chamacos se tiran por la calle y uno les quita la cartera.